Ahora hacemos la inhalación sanguínea, ya tenemos preparado nuestro glucómetro, ya nos está indicando que le apliquemos la sangre, hacemos presión y de un ladito. De un ladito y solo requerimos de una sola gota, pero ¿qué pasa? Yo no voy a tomar mi primera gota, ¿sale? Siempre voy a dejar que caiga una gota, ¿sí? ¿Por qué? En el caso ahorita. De que hubiera alguna sustancia de jabón o de alcohol, ¿sale? Y entonces tomo la segunda o la tercera gota, ¿sale? Y le pido a mi paciente que lo sostenga durante unos minutitos. Y aquí ya nos están dando la lectura de cuánto es lo que tiene ella ahorita de glucosa.